Hola amigos, espero que estén todos bien, como siempre les saludo a Miguel Recalde. En este video vamos a ver como nosotros podemos realizar una búsqueda por institución dentro de la base de datos Scopus. Para poder realizar nuestra búsqueda entonces tenemos que ubicarnos acá donde dice Affiliations y en este caso agregar el nombre de la institución. Vamos a buscar nuestra universidad, Universidad Nacional, fíjense que ya me está indicando los posibles nombres de Asunción, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Está, me da ciertas sugerencias, Facultad de Ciencias Médicas, está el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, está Hospital de Clínica, Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay. Este es el que me interesa, entonces puedo seleccionar directamente desde acá. Y fíjense que acá ya me muestra toda la información relacionada a las publicaciones que se realizan dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Estos datos estadísticos son muy, muy interesantes. Fíjense que inclusive me indica dónde está ubicada la Universidad Nacional de Asunción, las carreras que se editan acá. Acá me indica que en el ámbito de la medicina hay 473 artículos, en ciencia de la computación hay 205 artículos, en ingeniería hay 165 artículos, y bueno, en veterinaria hay 24 y así sucesivamente. Acá podemos obtener un cuadro donde podemos observar que la Facultad de Ciencias Médicas es la que mayor está publicando con 473 publicaciones. Entonces, por ejemplo, si queremos visualizar las publicaciones que se realizan, fíjense que está la parte de microbiología, energía, matemática, acá por ejemplo la parte de agricultura, acá la parte de ingeniería, ciencia de la computación. A ver, vamos a visualizar un poco acá, entonces podemos simplemente dar doble clic sobre esto acá, para observar de que hay 205 publicaciones y que corresponde al 10,9% de todas las publicaciones que se realizan dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, vamos hasta Computers and Science, acá hay 205 artículos publicados, y acá nosotros podemos observar el nombre del artículo, quienes fueron los autores de este artículo, y las revistas en las cuales fueron publicados estos artículos. Como pueden observar, la mayoría de los artículos que están publicados acá, son artículos que son pagos, en este caso no me está indicando ninguno que sea en este caso artículos publicados como Open Access. Entonces, acá me indica que hay 158 artículos, por ejemplo, que están escritos en inglés, hay 46 artículos que están escritos en español, y hay 6 artículos escritos en portugués. Entonces, podemos seleccionar, por ejemplo, otra vez realizar nuestro filtro, para que nos limite solamente a artículos que estén publicados en español. Vamos a limitar nuestra búsqueda ahora, y vamos a observar que estos son los artículos que están publicados, en este caso en español. Por el momento, no estoy observando ningún artículo que sea de tipo Open Access, pero si encontrase algún artículo con Open Access en este caso, entonces debería de poder ingresar dentro del artículo, leer en este caso el After del artículo, para posteriormente descargar el artículo. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para realizar sus búsquedas por institución dentro de Scopus, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.